hola bienvenidos a un nuevo vídeo bueno el día de hoy es día martes ahorita voy a una cita de tengo que llevar unos unos papeles y ahí y voy a ir al dólar a comprar un líquido para lavar lo que son los los tenis bueno espero nos acompañe en este vídeo también ahorita voy a decorar lo que es el el correo ayer no lo alcancé a decorar me puse a acabar lo que es la piñata espero ya hayan visto este vídeo de la donde dice la piñata mira de la mini esto es que son esto que es mira papel baby shark mira y un poco fue compro una y una gracia pero el 70 por ciento punto rojo bueno también voy a buscar lo que es un foamy café porque me falta para para lo que es como las naricitas del del baby shark pero aquí no hay y los paquetes que compré en la walmart tampoco trae les voy a buscar a lo mejor un sharpie a ver si hay café para pintárselo pero no hay tampoco no no por rojo verde azul a lo mejor se los voy a ponerse los negros a lo mejor, que es lo único que me falta y bueno, vamos a buscar el líquido para los tenis a ver si tienen aquí, porque otras veces he venido a este dólar y no hay ah, 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 vamos del otro lado, ven no, no tienen no tiene líquido, está limpio y dónde, dónde va el líquido bueno, pues, ni modo bueno, aquí voy a hacer un arroz, aquí tengo cociendo lo que son unas pechugas de pollo para hacer flautas, aquí tengo ya aceite en esta cacerola para hacer un arroz rojo lo voy a hacer, lo que tengo ya, lo que es también el agua para el arroz y el sazón este, sazón goya voy a hacer dos tazas dos tazas de arroz le voy a poner tres tazas de agua si mi amor ahorita te doy sopita, ok por aquí ya, ya le voy a poner lo que es el agua, ya está un poquito doradito se alcanza a ver bien por la, este aquí pero ya miren, ya está un poquito doradito por aquí ya estuvieron lo que fue las pechugas gracias 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 vamos a taparlo dejarlo hervir un ratito y no lo probamos de sal aquí tengo lo que es una para hacer una salsa chile jalapeño le puse tomatillos cebolla y le voy a echar un pedazo de ajo para hacer una salsita verde y aquí tengo lo que es un pepino un pedazo de lechuga y un tomate también lo voy a picar para las flautas voy a picar ese pedazo de lechuga chiquito tengo y otra pero voy a picar ese para que se acabe y así veo que es muy poquita pues abro la otra y si bueno vamos a picar esto mientras está lo que es la salsa y el arroz y que se enfrien un poquito las pechugas para desmenuzarlas y y y y y y Mi mamá, ya te lo hagas mucho. Y yo, que más. ¡Guau! ¿Te lo haré? ¿Te lo haré? ¿Te lo haré? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias. 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 ¿Cómo se hace mañana u otro día? Arriba tengo la caja de abajo. Esta de aquí. Es de unos tacones. Esta es una caja de los converse. Aquí tengo como ropa más de frío. Tengo aquí ropa de frío. Aquí tengo esmaltes de uñas. Aquí tengo unos manchas extras que quedaron. quedaron. Aquí tengo mis propinas y aquí tengo cosas de arte y cosas así que ya no quiero que estén en el cuarto. En el primer cubo de aquí tengo mi ropa para el trabajo. En el de aquí están las blusas que uso para la escuela. En el de aquí están las blusas que supo estar aquí en la casa. Aquí hay pantalones y abajo hay más pantalones y hay shorts. Y ahí están como todos mis leggings y mallas. Y aquí tengo el osito que me dieron por mi cumpleaños. Aquí tengo mis dos cintos y tengo todas mis bolsas por ahí. Y aquí tengo toda la colgada, la tengo por colores. Son todas las blusas. Y aquí tengo los vestidos, los jumpsuits, los hoodies, las chamarras. Aquí en esta parte abajo de la ropa tengo los zapatos que no uso tanto. Esos que son para botas. Mis zapatos del trabajo. Y aquí tengo todos los que uso más. Como los converse, los hey dudes, huaraches. Y como saben, prepa, pues hice el closet. Me gustó muchísimo. Ya tenía ganas de hacerlo así. Y pues así fue como lo organicé. Siento que es la manera en la que me organizo yo mejor. Sí. Bueno, aquí ya nos presento un huevito a Tadeo con salchicha. El día de ayer no lo escrabe porque me puse a editar un video y no podía. No me dejaba la aplicación, pero ya. Y ahorita ya está listo para mirar. Bueno, así quedó el plato de Tadeo, huevito con salchicha. Y fresas y uvas picadas. Y un jugo. ¿Listo papi? ¿A comer? A ver. Mmm, ¿está rico? ¿Sí? Miren, me acaba de llegar un paquete. Aquí. Me llevo un paquete ahorita aquí a la casa. El de... Este lo compré en el TikTok, en la tiendita del TikTok. Se me hace... Creo que son unos vestidos. Para el tiempo de calor y otras cosas, pero... No me acuerdo cómo será. Y me lo abro. Aquí está. Sí, este es un... Este es un vestido como verde... Ay, qué verde sea. Verde soldado, creo. Me gustó este porque... Estaba viéndolos ahí y se... Se ven bonitos y los también... Bien frescos. Son así de tirantito. Y aquí tiene como unos... Unos botones para que lo abroches. Y... La parte de abajo tiene así como ese listón. Así. Donde le puedes subir. Como para que se vea más... Más fruncido. Depende de qué tan alto te guste. Se ve fruncidito el vestido. Y tiene abertura. Enfrente. Y... De abajo es así como tipo con pico. No es liso ni redondo. Es como tipo con piquito. Bueno. Este es un verde. Este es un verde. Me gustaría un... Creo que un negro, pero no lo voy a mandar. Así. Aquí está. Este también es... Un vestidito negro. Este es diferente al otro. Este se me hace que está muy cortito. Ok. Este tiene como detallitos... Como si fueran como unos botones de... De metal. Aquí. Lo tiene aquí los... Aquí lo que está enfrente de aquí. El no tiene acá en un lado. También. Por los dos lados lo tiene. Se me hace muy cortito. Pero a los meses que quedaba... A la modilo le quedaba... Arriba de la rodilla. Creo que sí. Vamos a ver. Arriba de la rodilla lo queda. Y me gusta porque esta tela está como muy fresca. Para ahorita para... Para ahorita ya va a empezar. Este que es... Son unos... Forros. Son forros para el bolso. Para los asientos. De la troca. Aquí te dice... Trae el instructivo de cómo... De cómo irlo poniendo. Y lo trae unos ganchitos. También. Estos son... Estos son... Los forros. Son forros y negro con gris. Porque la troca los tiene creer los asientos grises. Y... Para la troca eso nomás le compré lo que son los de enfrente. Porque los de atrás no... No daban con... Creo el tipo de modelo de la troca. Entonces nomás... Encontré... Estos dos. Estos son los de enfrente. Y... Ahí se me trae algo. Viene este... Ay no sé. Son como unas bolsitas. Miren. Es una bolsita. O no. Este es para el este. Es para... Donde ponemos la cabeza. Y arriba la troca. Es eso. Para los dos... Sillones. Y viene siendo el forro para esto. Ese es el forro. Para esto. Y nomás fue lo que encargué en TikTok. En la tiendita del TikTok. Aquí le voy a dejar foto de... Cómo se ven los... Los vestidos que encargué. Para que los chequen. Me gustó mucho lo que fue la... La tela de los dos. Tan bonito. Está muy... Está muy cómoda. Y por lo que se ve... Así no sé. No se transparenta. Estaba poniendo lo que era el espejo del... Del closet vivón. Y... Dejó de grabar la cámara. Pero bueno. Ya sé. Déjense los enseño. Como... Aquí me dijo ella que se lo colgara. Entonces... Déjense los enseño cómo... Se lo puse. Aquí fue donde le colgué el... El espejo. Ella me dijo que ahí... Que ahí lo quería. Me marcó donde mero. Que para verse... Pues completa. Ya cuando se pongan los zapatos. Estos cartones que trae aquí... No se los quise quitar porque... Como queda poquito flojo el... El espejo. Y a lo mejor se raya la pared. Pero... A ver si ella se los quiere quitar ahorita que venga. O si no. Pues así se los dejamos. Les digo. Estaba grabando y en eso dejó de grabar el teléfono. Y pues ya no. Ya no les alcancé. Y luego pues también me puse a hacer comida. Aquí hice nomás unas papas. Así nomás unas papitas con una sal roja. Sopa. Pero no sé por qué se resecó. Esta está calientita. Apenas de ratito la acabo de apagar. Y hice unos frijolitos. Tienen chile, tomate y cebolla. Y cuando cocí los frijoles. Eché unos pedacitos de... De chicharrón. Entonces eso tiene. Ya son las 3.48. Ya me voy por Ivonne ahorita a la escuela. Amaneció el día ahora así como... Como nublado así queriendo llover. Y ahorita chispió. Mira que se nota también el... En el vidrio. De la puerta que tiene unas gotitas. Y acá ya... Como que llovizno poquito. Porque ya está mojado ahí el suelo. Pues sí. Así está el día de hoy. Está... Está poquito fresco. Estaba frío. En la mañana sí estaba más frío. Estaba haciendo el aire helado. Pero ahorita no. Miren. Las nubes como... Como están. Ahorita checo el tiempo. A lo mejor va a lloviznar más tarde. No sé, no. Hoy no chequé el tiempo. No más... En la mañana vi que dijeron que iba a estar un poquito más fresco que ayer. Ayer sí estuvo caliente. Entonces ahorita ya me voy por Ivonne porque ya casi va a ser hora. Entro. Ayer sí. Ayer sin el tiempo. Ayer sí. Ayer sí. Gracias por ver el video.